La organización de los XIX Juegos Bolivarianos sigue en buena marcha en todos los aspectos que se requieren para que Valledupar y el deporte sean leyenda. Así se dedujo tras la reunión del Comité Organizador en el que se les hizo seguimiento a las obras de infraestructura y a todos los procesos de ejecución de las juntas que se llevarán a cabo del 24 de junio al 5 de julio. Hoy tuvimos la oportunidad de revisar el estado de cumplimiento de los compromisos del último comité y empezamos a ver ya mejorías en el rumbo que va a tener la obra de la piscina olímpica, también del estadio de béisbol y también tenemos ya un plan B para el coliseo de baloncesto, que tiene un avance de ejecución más bajito, cerca del 25%, pero que en caso de no estar listo a tiempo para las competencias llevaríamos esta modalidad deportiva al colegio bilingüe. Lo único que nos queda en duda es la pista de BMX. El ministerio hoy le pidió acompañamiento a la Federación de Ciclismo, al comité de BMX de la Federación de Ciclismo para que rindiera su concepto técnico frente a los tiempos que se requieren para construir una pista en condiciones de calidad. Por su parte, Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, manifestó estar muy satisfecho tras la reunión y contento con la infraestructura que le quedará a Valledupar en materia deportiva y desarrollo de la ciudad. El comité organizador son altamente productivos porque se resuelven muchos problemas. Todos los juegos, todas las actividades de esta índole tienen inconvenientes, pero lo importante es superarlos. Y el resultado es positivo porque los juegos se van a realizar en la fecha establecida. Hemos seguido un cronograma bastante dispendioso. La verdad es que como presidente del Comité Olímpico me voy satisfecho de la ciudad de Valledupar porque los Juegos Bolivarianos se van a hacer y se van a hacer a lo grande porque Colombia va a traer una buena representación con todas las figuras de primer nivel. Y de verdad que el legado que le va a quedar a la ciudad de Valledupar es muy importante para que sigan creciendo deportivamente. Con este panorama, la capital del Cesar y las subsedes siguen demostrando que la fiesta deportiva que reunirá a más de 3.300 atletas de 11 países será un éxito y que tanto en el ámbito deportivo como en el de infraestructura y en el de organización marchan a buen ritmo para recibir los Juegos Bolivarianos del 24 de junio al 5 de julio. Grupo Clínica Médicos. Somos una red de empresas prestadoras de servicios integrales de salud de mediana y alta complejidad en el Cesar y toda el área de influencia, generando bienestar a nuestra comunidad y ofreciendo servicios especializados con tecnología de punta. En Aguachica contamos con clínica alta complejidad donde ofrecemos los servicios de urgencias 24 horas, hospitalización, cuidados intensivos, servicios quirúrgicos, hemodinamia, laboratorio clínico, atención humanizada con altos estándares de calidad y seguridad del paciente. Nuestras instalaciones están diseñadas para brindar un servicio de segundo y tercer nivel de complejidad. Calle Quinta, Avenida Kennedy 2642, Aguachica Cesar. Consultas y citas al 605-584-7474, PBX 605-573-2939, Clínica Alta Complejidad de Aguachica. Lo damos todo por la salud. Calle Quinta, Avenida Kennedy 2642, Aguachica Cesar. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.